Nos encontramos en el área de pediatría del Hospital Escalante Pradilla, precisamente médicos de esta sección se encuentran atendiendo a la niña que se encuentra internada en este centro médico producto de las lesiones que sufrió al parecer por sus mismos familiares. ¿Cuál es el estado de salud en este momento de la menor? Veamos la siguiente nota. Luego de que el Patronato Nacional de la Infancia intervino tras una denuncia de un vecino, se logró rescatar a una niña quien sufría constantes agresiones en su casa. La menor de cuatro años de edad fue trasladada al Hospital Escalante Pradilla, donde se encuentra internada tras las lesiones y el estado de desnutrición que presentaba. Jenny López, pediatra del centro médico y quien la atendió, nos habla de las lesiones que tenía. Una niña desnutrida, que venía con lesiones en piel, una niña muy retraída, tenía cicatrices en cuello, tórax, abdomen, algunas recientes y algunas antiguas. Tenía una fractura nasal, tenía una alopecia o caída del cabello probablemente por la misma desnutrición. En este momento se está, está digamos estable, se le está haciendo todas las valoraciones de psicología, psiquiatría, trabajo social, nutrición, oftalmología, algunos exámenes que todavía tenemos pendientes de ultrasonido. Ya se le hicieron unos y faltan otros. La especialista dijo que la niña no fue atendida en los últimos dos años y ahora cuenta con la atención de profesionales como psicólogas y nutricionistas para que se recupere. Revisamos en los expedientes, no tuvo ninguna consulta en dos años, la comunidad ni siquiera la conocía, o sea, era una niña que estuvo oculta a toda la población en dos años y en esos dos años la agresión tan terrible digamos que esta niña sufrió. Es triste porque a veces, no sé qué tan aislado sea el lugar donde viven, pero generalmente alguien tiene que darse cuenta y que nadie haya denunciado, esa parte lo pone a uno triste. Entonces es instar a las personas que conocen de niños agredidos a que denuncien, que no tengan miedo. A veces por el miedo pueden pasar cosas como estas o inclusive peores, ¿verdad? La menor se mantendrá en el hospital, pues aún están pendientes otros exámenes. Y es que precisamente la historia de esta menor comienza cuando el Patronato Nacional de la Infancia recibe una denuncia anónima y se realizan todos los operativos para hacer la visita correspondiente. Esto fue lo que nos indicaron en esta institución. La rápida acción del PANI tras la denuncia del vecino hizo sacar a la menor de la vivienda, donde la trabajadora social la encontró en malas condiciones. Entra a la casa, le permite entrar a la casa, ¿verdad? Previo, autorización de los familiares. Hay varios niños, hermanos de la mamá de la niña y la niña no la localiza, sigue buscando y la encuentra en un cuarto. La tenían encerradita en un cuarto. Una vez que ve a la niña, la encuentra en ese estado de desnutrición, con poco pelito y unos granitos en su piel, se la trae junto con la mamá a la oficina, la entrevista y luego se refería al hospital. La atiende la doctora López de la pediatra, inmediatamente la atiende y la deja internada. Actualmente la niña está evolucionando, ya se ha recuperado mucho su salud y la investigación la tiene ahorita el Ministerio Público. Carmen Jerez, jefa cantonal del PANI, dijo que es muy lamentable la situación y sobre todo porque ahora que salió a la luz pública el caso, muchas personas manifestaron que conocían el hecho, pero no lo denunciaron. Esta es una situación que sí se vive a nivel de PANI, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros aquí en la oficina no habíamos recibido una situación tan grave como esta. Se insta a la población a denunciar, la gente no tiene que guardarse, se convierte en un delito, ¿verdad? El que la omisión de auxilio de una persona menor de edad, estamos en la obligación de denunciar a toda persona, a todo funcionario público. Esta niña, ahora resulta que hay muchas personas que conocían la situación de la niña y no lo habían denunciado. Vean lo grave, es una niña que la rescatamos a tiempo, esa niña estaba muy grave. De ahí que hacen un llamado a la población para que denuncien este tipo de actos. PANI actualmente, ¿verdad? Vamos a hacer proyectos como trabajar con esta población, que denuncie, academias de crianza, en la oficina, ¿verdad? Trabajar más a nivel de comunidad para que la gente aprenda y se convierta en denunciante, ¿verdad? No permitir más estas situaciones porque no toda la responsabilidad va a ser de la institución, sino de todas las personas que no denunciaron previo, ¿verdad? Previamente. Además, en la vivienda donde vivía la menor, también había otros menores, por lo que el PANI investigará si también tienen algún tipo de maltrato y cuál será su situación tras la detención de los familiares. Y tras conocer la denuncia del PANI es que la fiscalía actúa y por eso hoy en horas de la mañana se realizó el allanamiento en la localidad de Ojo de Agua. Escuchemos lo que dijo el fiscal adjunto de Pérez Celedón con respecto a esta situación. Tras conocer el caso, la fiscalía de Pérez Celedón actuó y realizó un allanamiento en la vivienda de la familia ubicada en la comunidad de Ojo de Agua. Se detuvieron en lugar a la madre de 25 años y el tío de la menor de apellido Zúñiga Jiménez, además de la abuela de la menor de 44 años de edad de apellido Jiménez Alvarado. Eso se realizó tras una investigación que se hizo con entrevistas y visitas para conocer el caso más a fondo. De personas propiamente familiares y vecinos en donde hacían referencia que la menor en ocasiones estaba amarrada tanto fuera como dentro del inmueble, que la misma vivía o dormía en el entrepiso de la vivienda junto a unos perros y que la única comida que tenía era que comía jabón. Entonces es un hecho muy grave, es un hecho muy lamentable y en base a esa situación es que hoy se materializa el allanamiento. Estas personas son investigadas por el delito de lesiones graves, patria potestad, privación de libertad y otros. También tenemos que esperar lo que nos vayan a decir los otros menores cuando sean abordados por el equipo indisciplinario, cuando hablo del equipo indisciplinario, perdón, hablo propiamente de trabajo social, psicología y consecuentemente el Ministerio Público. El Ministerio Público el día de hoy posiblemente va a pedir prisión preventiva y como reitero es un hecho muy grave, es un hecho muy lamentable y los niños tenemos que ser los protectores de esos niños que a veces no dicen, no mencionan y nosotros que tenemos que velar por esa seguridad, tenemos que hacerle frente a este hecho tan lamentable. Ahora la Fiscalía solicitará prisión preventiva para los sospechosos. En el hospital Escalante Pradilla se mantiene internada esta pequeñita que como nos decía la pediatra pues ya está comiendo y bastante, producto precisamente de que ella prácticamente no consumía alimentos. Estará por varios días en este centro médico, mientras tanto se le realizan otras pruebas para determinar y tener el estado de salud completo de esta niña. Regreso al estudio con más información.